Nos visita Fernando Carpio, él es el creador de un concepto muy interesante que ha convertido ya en un emprendimiento que se llama Aichawasi. El Aichawasi es una solución para los amantes de la parrilla pero que no conocen mucho. Vamos a ver cómo va a solucionarles la vida a los cocineros Fernando y su emprendimiento. Muy buenas noches Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Mario, ¿cómo estás? Cuéntame cómo nace esta oportunidad. Todo sale, primero comenzó con reuniones de amigos, todo fue entre amigos. Siempre me llamaba a mi último momento, Fernando, vengan a nuestras cosas y yo iba y les marinaba algo y lo hacía. Ok. Ellos no sabían hacer parrilla o cilindro y siempre sigo yo. Poco a poco así me decían ¿por qué no lo vendes? ¿por qué no lo ofreces en diferentes sitios? Es bueno. Y bueno. Y ahí fue naciendo un poquito la oportunidad de hacer un negocio. Yo me dedicaba a otra cosa. Bueno, hasta que un día en otra reunión de amigos, comenzamos así como que jugando a hacer un logo. Y salió este logo que está acá, que puedes ver. Y también comenzamos a jugar con palabras, como somos peruanos en quechua. Y salió Aichawasi, Aichas carne y wasi escasa. También otra vez la palabra jugando, creamos un Facebook y al día siguiente salió la primera venta. Una persona que no conocíamos, le pusimos un poquito de dinero ahí a las redes y salió la primera venta. Y eso me motivó a seguir adelante. Y bueno, ahorita tenemos casi un año, tenemos casi 8 mil seguidores, de los cuales tenemos muy buenas reseñas. Tenemos buenas reseñas y eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante. ¿Qué cosas estás ofreciendo? Bueno, al principio ofreciéramos solamente alitas y panceta. Ahora ofrecemos chorizos artesanales. Todo es artesanal. Chorizos, alitas, panceta, piernas con encuentro, bondiola, lomo, costillitas. Tratamos de ir poco a poco a poco a seguir variando. O sea, que con una sola llamada resuelve ese problema de la variedad de poner cosas a la parrilla. Correcto. Hasta ahorita vamos a, ahora vamos a comenzar a poner pulpo a la parrilla también. Pulpo. Empacado a lo vacío. También tenemos esta opción que es hay chaguas y grill. Nosotros vamos con un cilindro, una caja china y nosotros hacemos todo el evento. Ah, ok. ¿Y cómo ha ido el negocio? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios creciendo. Cada día crece más y cada día tenemos más seguidores. ¿Y esto full redes sociales la publicidad? Full redes sociales. Nada más. Nada más. Mi teléfono, redes sociales. Muy bien, excelente. ¿Qué planes para el futuro? ¿Dónde quisieras ver tu negocio en un par de años? Mira, yo quiero, quiero que cuando tú pienses en parrilla, te venga a tu cabeza el chaguasi. Así compres otro producto, pero de frente venga el chaguasi a tu cabeza, ¿no? Queremos posicionarlo en supermercados, también de repente restaurantes, ¿no? Queremos que, es una empresa familiar y queremos que siga. ¡Gracias! 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 Gracias.